Buenos días, amigos, ¿cómo están? Soy Carla Díaz y en este día miércoles 25 de diciembre me encuentro junto al profesor, filósofo y filólogo Fabio Restrepo. ¿Cómo está, profe? Bien, muchas gracias, señorita Carla. Un placer estar con usted. Un placer, profe. Esta entrevista la esperaba a muchos amigos desde hace mucho tiempo. Nos había dado el tiempo, las condiciones, y acá estamos juntos, Chile-Colombia, en esta entrevista. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, también me lo habían cuestionado, pero soy como un buen existencialista, un poco reacio a los medios. Pero bueno, profe, hay muchas preguntas que se generan a raíz de todos los artículos, todas las publicaciones bien interesantes que usted publica diario en su muro de Facebook. Y quiero partir por preguntarle, profesor, ¿qué es la Biblia? Es como la pregunta base. Sí. Ustedes se imaginan la cantidad de acepciones que tiene ese término. Son muchas, y la cantidad y la avalancha de términos que se vienen. Pero entonces, aquí es donde juega uno como filólogo y como filósofo. Entonces, uno busca algo que trate de estar como fuera de cualquier discusión, para no ponerse uno aquí a pegarse de cosas que sean subjetivas. ¿Qué es la Biblia? Sencillamente, literatura. Indiscutiblemente, literatura. De ahí para allá, usted puede llamarla como quiera. Puede decirle que es la santa palabra de Dios, puede decir que es la palabra inspirada de Dios, que es el mensaje de Dios a los hombres. Puede decir que es un cuento de hadas, puede decir que es una leyenda, puede decir que es un libro mítico. Pero el sustrato de todas las cosas es que es literatura. Es lo único que es innegable con respecto al hecho bíblico. Es literatura. Tiene géneros literarios, tiene figuras literarias, tiene todo lo constitutivo que pertenece a una obra literaria. De ahí para allá, como le digo, usted puede agregarle el contenido que usted desee o la enunciación que desee. Pero es simple, llanamente, ante todo, literatura. Ahora, bueno, entonces habrá mucha gente que se enoja por ese término. No, bueno, no, esto es más que literatura. Sí, puede ser más que literatura si usted se lo quiere agregar. Pero la base es y será siempre literatura. Profesor, entonces, si es literatura la Biblia, como tal, es muy importante estudiar lo que es literatura. Como primera cosa, como primer estudio que debemos tomar para comprender muchas cosas de la Biblia, es el estudio de la literatura en sí. Correcto. Entonces, si partimos de la base de que la Biblia es literatura, entonces, ¿cómo tenemos un mejor acercamiento a la Biblia? Pues el mejor acercamiento es el que nos da los análisis literarios. Todas las disciplinas literarias se pueden aplicar a la Biblia. De eso fue lo que se hizo después de la época de la Ilustración. De ahí salieron las escuelas de la alta crítica que decían, bueno, la Biblia es un libro normal. Es un libro común y corriente. Es un libro que puede estar sometido a cualquier análisis literario. Y salieron de aquí para allá lo que ustedes han escuchado tanto, que son las ciencias bíblicas. Eso fueron más que coger las escuelas críticas y las escuelas de pensamiento alemanas y decir, pues si la Biblia es simple y llanamente literatura, pues apliquemos todos los análisis literarios y las herramientas literarias al estudio de la Biblia. Sencillo. Y entonces ya se hicieron encasillarlas en un solo punto llamado ciencias bíblicas. Pero no eran ninguna ciencias bíblicas, sino que eran disciplinas seculares de análisis histórico y literario aplicadas a la Biblia. Como fueron la crítica textual que no nació con la Biblia, la arqueología que no nace con la Biblia, la lingüística que no nace con la Biblia. Y decidieron coger todas esas normativas. Bueno, vamos a aplicarlas a la Biblia y estudiamos a ver qué queda de la Biblia con eso. Y salieron las denominadas ciencias bíblicas. Lo que pasa es que con las ciencias bíblicas se redujo mucho el espectro, porque entonces ya la crítica textual se volvió, no la crítica textual, sino la crítica textual de la Biblia. Entonces la redujeron solo a la Biblia. Y la filología, ya no estudiaban las personas la filología, sino que se dedicaban a estudiar la filología de la Biblia. Entonces quedó siempre un poquito resumido y muy comprimido el campo de investigación bíblica. Entonces, en esos conceptos está la confusión hoy en día. Primeramente, antes de tomar un curso de ciencias bíblicas, un diplomado o lo que sea, la base es partir por estudiar la literatura. Claro, esa es la ventaja, porque es de aplicación universal. Y la Biblia entra dentro de esa universalidad de literatura que se va a aplicar. Yo le dije la vez pasada que ahí me llegan muchas preguntas por el interno, preguntándome sobre ciertas palabras en determinadas lenguas. Pero la respuesta que yo les doy siempre es, ¿sabe usted qué es la lengua? Porque la gente, bueno, y si esta palabra significa o significó o significará, pero bueno, usted sabe qué es la lengua. ¿Cómo funciona la lengua? ¿Cómo se construye la lengua? ¿Cómo se deconstruye la lengua? ¿Cuáles son los fenómenos que rigen el lenguaje? Y la gente dice, no lo sé. Entonces, ¿qué les digo yo? Pues estudie primero qué es la lengua y después pregúnteme sobre una palabra en particular. Es como hablar sobre los verbos sin saber siquiera qué es un verbo. Le voy a poner un pequeño ejemplo que ayude a clarificar las cosas. A nosotros en gramática nos enseñaron, el verbo es la palabra que indica acción. Pero hay algo paradójico en esa definición. Que la mejor palabra que indica acción es acción. Y acción no es un verbo. Mira lo interesante. La mayor palabra para indicar acción es acción y acción no es un verbo. Entonces, mire cómo son las paradojas. Nos hablan de acción, ni siquiera sabemos que es un verbo, que es un término que denota acción. Pero entonces queremos estudiar. Entonces, hagamos las cosas de manera correcta y de manera completa. Profesor, entonces, ¿desde cuándo aproximadamente se utiliza este término ciencias bíblicas? Porque como bien usted explicó, las ciencias bíblicas se formaron a partir de unas ciencias seculares que se tomaron y se redondearon para el estudio de la Biblia. Muchas personas, yo me incluyo, pensaba que estas disciplinas eran a raíz del estudio de la Biblia y vienen de mucho antes. ¿Cuándo comienza este término? Bueno, más o menos el término de las ciencias bíblicas está dado por ahí, por la época de la Ilustración. La Ilustración, y como le decía con los filósofos alemanes, que fueron pioneros en este campo, a las cuales ya se les fue dando ese nombre. Tiene un nombre que no lo va a pronunciar muy larguito en alemán. En alemán no es muy bueno, pero de allí proviene el nombre y el significado de ciencias bíblicas. Entonces, se le dio el distintivo de ciencias con la finalidad de que sonara como más erudito, como más especial, más particular, o para que ya no sonara el simple campo de la subjetividad y de la espiritualidad. No, son ciencias. Pero esas ciencias tampoco son las ciencias que nosotros llamamos naturales ni ciencias positivas. Son ciencias como decidir las ciencias sociales, las ciencias del lenguaje, pero hay veces que como le hemos dado demasiado énfasis al término ciencia, pues como si fuera matemática, como si fuera física, no, son ciencias como Dilti, el filósofo las llamaba y como Kant se refería a ellas como las ciencias del espíritu. No espirituales, sino del espíritu. Ajá, diferencia. Profesor, usted ya está pronto a ofrecer un curso a través de redes sociales que se va a tratar de lengua y literatura, que es lo que nos llevaba hoy en este día a esta entrevista. Ahora, ¿este curso de lengua y literatura es para todo tipo de persona de diferente creencia, fe, religión, lo que sea? Bueno, es, digamos, la ventaja que tiene este curso. Y ahí volvemos a lo que dijimos anteriormente. Vamos a estudiar algo que sea de aplicación universal. Porque como la Biblia no es un libro exclusivo, sino que es literatura, ¿cierto? Entonces, lo que aprendemos puede ser de aplicación a cualquier literatura. Inclusive la Biblia, sí. El Quijote, claro. Las obras de William Shakespeare, por supuesto. Entonces, la finalidad es que la persona no se restrinja a un simple campo, a un paréntesis intelectivo pequeño, sino que pueda abordar cualquier literaria en su vida. Necesitamos formar pensadores universales y pensadores globales, no simplemente pensadores bíblicos. Eso es lo que necesitamos. Y también, pues, tiene la finalidad de que, como lo comentábamos antes, mucha gente ni siquiera tuvo la capacidad de haber estudiado, porque hay muchos que no estudiaron, ¿cierto? Hay otros que cuando entraron al Evangelio abandonaron los estudios. Eso sería como una larga charla, porque ¿para qué seguimos estudiando? Ya pronto viene el Señor y más bien guardémonos en santidad. Yo creo que usted sabe eso también. Sí. Guardémonos en santidad, alejémonos de lo mundano. Y cortaron sus estudios, lastimosamente. Entonces, vamos a hacer algo que les sirva a las personas a un nivel intelectivo general y global. Que los capacite para abordar muchos textos y muchos temas. Claro. Interesante, profe. Y más o menos, aproximadamente, ¿para cuándo vamos a tener el comienzo de este curso? Porque la gente va a comenzar a matricularse, quiere más información. Pues, a ver, yo creo que mi país tiene su cultura, ¿cierto? Y ahora ya, en estos días, ya nadie hace nada, ni quiere hacer nada. Creo yo que será a partir de mediados de enero que las cosas vuelvan como a la normalidad. Aunque, como le digo, es parte de mi cultura y no sé cómo será en otros países. Otros dicen que ya no tienen dinero porque hicieron muchas compras navideñas. En fin, entonces, como para darles un chance, como para darles una espera, lo que sí les podemos decir es que vamos a estudiar mucho. Aquí no va a ser simplemente que el profesor va a hablar y ustedes van a escuchar. Ustedes van a estudiar, van a leer, van a tener que mejorar su dicción, van a tener que mejorar su comprensión lectora. No vayan a pensar que simplemente porque es un curso online, entonces vamos a ser muy relajados. No, vamos a ponerle a esto cierto nivel académico, verdaderamente académico, para que las personas se forjen lo mejor posible. Ajá, ahí yo estoy anotada de las primeras. Sí. Porque mi comprensión lectora es pésima. Entonces, bueno, vamos a ver qué, vamos a ver literatura, vamos a ver filología, también hay muchos que quieren, sí, vamos a ver cosas de filosofía, de filosofía del lenguaje también lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer algo muy global y una capacitación siempre amplia para que la persona ya tenga un vasto conocimiento o al menos unas herramientas que le permitan abordar multiplicidad de temas. Ajá. Bueno, este curso, luego de ver los resultados, vamos a ir con más cursos, ¿cierto? Porque me imagino que materia, material usted tiene muchísimo. Sí, vamos a, eso como que depende más de la respuesta de las personas, si seguiremos ahondando en los temas o no. Claro, vamos a comenzar por lo sencillo, para no agobiar a las personas. Y aquí nos toca ir pues como prácticamente al ritmo de todo, ¿cierto? Yo no sé qué vacas intelectivas tengan las mismas personas, o sea, no sé, no lo conozco, pero nos toca comenzar desde lo básico. Pero no significa que nos vayamos a quedar en lo básico. Comenzamos en lo básico como para homogenizar a las personas y ahí para allá subir todos parejos. Para no estar unos en una escala y los otros se queden por acá. Y todo eso igual me imagino que nos va a llevar a comprender muchas más cosas que se comentan hoy en día. Por ejemplo, la mitología que hay en la Biblia hebrea. Es correcto. Yo he escrito ya cerca de unos cuatro artículos sobre mitología porque la gente habla de mitología hebrea, pero también no han entendido que simplemente mitología es mitología. Y mitología es una parte de la expresión y el pensamiento humano. No estar extinguido al pensamiento grego, al pensamiento nórdico, al pensamiento griego, sino que es una facultad general del sentir humano. Bueno, eso es lo que uno ve en una rama del estudio que se llama fenomenología de la religión. Pues a la gente de la parte religión no le gusta porque le suena sujetivo, pero no es así. De hecho, en el ámbito académico no se conocen tampoco como las ciencias bíblicas, sino como ciencias de la religión. ¿Por qué? Por lo que le decía anteriormente, porque es parte del pensamiento universal y general del hombre, no de unos cuantos. Usted encuentra mitología en todas las culturas, usted encuentra templos en todas las culturas, usted encuentra concepciones teológicas en todas las culturas. Entonces, es algo del fenómeno humano. Entonces, hay que estudiarlo como parte del fenómeno humano y no de un fenómeno restringido como son los griegos, los hebreos, los nórdicos, sino como parte del fenómeno humano. Profe, ¿la diferencia entre mito y mitologema? Mitologema, bueno, mitologemas son unidades de mitos que tienen funciones fundantes. Yo se lo dije, yo se los quiero. Yo aprendí esa palabra con usted. Mito, mitema y mitologema, porque hay unas unidades básicas que configuran mitos en diferentes culturas, aunque la construcción del mito sea, en su desarrollo diferente, parte de un origen común. Ahí está la diferencia entre mito, mitema y mitologema. Bueno, entonces, estas leyendas se asemejan a esta en este punto, pero se diferencian en esta. ¿Qué es lo que pasa? Tuvieron un fundante, que es el mitologema. Fue el fundante, pero el mito se desarrolló según diferentes concepciones de pensamiento. Ajá, y es por eso que encontramos mitologema en el diluvio, en la creación. Y por eso, aunque no coincidan exactamente con las mismas culturas, tienen una base o un antepasado común. Vean, miren cómo todas se parecen en este punto, pero de aquí para allá se desarrolla de una manera diferente. Claro, se construye según los antecedentes culturales de cada región. Yo lo expliqué, yo expliqué eso en cuatro artículos que hice sobre la Biblia y la cultura, que los encuentran pues en mi muro, y yo no me acuerdo, compartí varios muros, pero en varios grupos de Facebook, pero no me acuerdo cuáles, ahí está la Biblia y la cultura, cómo se forma una tradición cultural, por qué de un momento a otro un lugar es llamado de una forma, por qué se le cambia el lugar a otra, por qué se crean esas cosas, eso es en Biblia y cultura. La Biblia y la concepción cultural, de cómo se crean las tradiciones, cómo se da la transmigración cultural, la inmigración cultural, todo eso está ahí y lo vamos a ver también en el curso. Y llevando a la actualidad, el tema de la Navidad también, hablan que hay una Navidad vikinga, una Navidad que es más tipo religiosa como es la cristiana, ¿qué tipo de concepto se le aplica? Bueno, ahí se le aplica el concepto de un mitologema, con una función en común, del cual se ramifican y luego se reconstruyen y se adaptan según la estructura cultural de cada región. Por eso hay una vikinga, por eso hay una romana, por eso hay relatos de natividad en diferentes culturas, hay un mitologema que se desarrolló y se le añadieron concesiones culturales de cada región. Entonces, es muy interesante su pregunta sobre la Navidad y me va a anticipar algo que me preguntaron aquí, que si era pagano celebrarla, entonces uno dice, a estas alturas de la vida y hablando de pagano, es que lo pagano es una descripción subjetiva, lo pagano solo existe desde la perspectiva de quien cree que la suya es la única y la verdadera religión, lo demás es mentiras. Entonces, eso es lo pagano, porque lo mío es lo verdadero, entonces no se podía hablar de paganismo desde la objetividad. Y qué triste, ¿sabe qué? He escuchado a muchos académicos hablando de paganismo, eso es de las fiestas del solsticio pagano, eso es del paganismo griego, caramba, paganismo hoy en día, una apreciación plenamente subjetiva. Eso es algo que hoy por hoy ya no da, no se da, no califica. Eso era en un tiempo en que se creía, bueno, hablemoslo así, el cristianismo era la verdadera religión, fuera de, ah, todo el más era un mundo pagano. No, ya no se sostiene esa ideología. La ideología del paganismo hay que empezar a desecharla de nuestro vocabulario. Claro, bueno, se da mucho hoy en día esto, que habiendo tantas religiones, profesor, ciertas religiones se sienten con lo... Pero esta es la verdad, esta realmente es la verdad de las verdades, y esta es la salva, y esta es la única que tiene como estos privilegios, comparándola con todas las demás, porque según lo que he investigado, hay más de 4.200 religiones. Esa es la cifra, porque tampoco hay una cifra exacta, es una próxima. Lo que sucede con la cuestión de las religiones es que, de todos modos, eso es un tema muy espinoso, es un tema muy candente, pero de todos modos, sí son construcciones humanas. Entonces, hay tantas religiones, porque hay tantas expresiones humanas, y hay tantas religiones, como hay tantos deseos humanos, porque toda religión está permeada por el deseo humano. Bueno, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo anhelara? Yo anhelara que ojalá este mundo no fuera el único, ¿sabes? Este mundo es difícil, es tortuoso, es decepcionante, yo quisiera que hubiese un mundo mejor. Entonces, empiezo a postular mis ideologías religiosas, y según el peso de la tradición, se decide si son aceptadas o no. Pero yo les expliqué en un post, sobre cómo se crea una tradición, es lo que más o menos les estoy diciendo. Si ustedes aceptan lo que yo digo, se creará una tradición con respecto a eso. Si ustedes lo rechazan, la tradición no se va a dar. Entonces, cada uno lo va haciendo. Para ese tema, les recomiendo un artículo que hay en mi, que escribí, que está en mi muro, que se llama La Matriz Social, como exégesis de los primeros principios, que es una publicación que hice, y prácticamente nadie leyó. Seguro les pareció muy complicada, no sé, pero si las personas la hubieran leído, hoy en día no se preguntarían muchas cosas que se están preguntando, y tampoco harían preguntas sin sentido. Si entienden la matriz social como la exégesis de los primeros principios, se van a dar cuenta de muchas cosas. Y se lo voy a resumir aquí. Siempre se van a dar tres cosas. Tres. Tres cosas. Estilo europeo. Nosotros, ¿cómo decimos? Tres o decimos tres. En Europa sí se es tres. Por eso es que en los íconos religiosos europeos está así, uno, dos, tres para la trinidad. Y no tres, como diríamos nosotros. Entonces ya analizamos la iconografía y apareces así, así, así. Porque ellos cuentan uno, dos y tres. Y nosotros contamos uno, dos y tres. Bueno. Se dan tres cosas con el siempre. Encuentro con la realidad. Siempre se da encuentro con la realidad. Sí. Segundo. Interpretación de la realidad. Tercero. Superación de la realidad. Y es un ejercicio que usted puede hacer, Carla, todos los días de su vida. Puede hacerlo desde mañana si quiere, solo a modo de ejercicio y de pedagogía. El hombre se encuentra con la realidad. El hombre se encuentra con la realidad. Analiza la realidad. Le parece difícil la realidad o no quiere esa realidad. Y que busca la forma de cambiar la realidad. Interacción. Si usted analiza la Biblia, eso está presente desde las primeras páginas hasta las últimas páginas. Si somos un pueblo que sufrimos en el exilio, entonces, la realidad es el exilio. Interpretamos, estamos en el exilio. ¿Cómo superamos esa realidad? Ah, es que fuimos personas desobedientes al llamado de Dios. Es que fuimos personas desobedientes al pacto de Dios. ¿Cómo lo superamos? Pues siendo obedientes. Si nosotros somos obedientes, no volvemos a estar en el exilio. Y es lo interesante. Lo mismo en el cristianismo. Esto que nos viene es una prueba o tribulación, la realidad. ¿Qué hacemos ante esta realidad? Bueno, ¿cómo salvamos de la realidad? La realidad es un castigo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que ser más obedientes a Dios para que no nos vuelva a suceder esto. Y empieza a crearse la escatología y empieza a darse el fenómeno de la apocalíptica. Pero esos tres fenómenos, esa matriz social, está en todos los hechos religiosos. En todos. Cada vez que el hombre se encuentra con la dificultad de la vida, se pregunta, ¿por qué es tan difícil? Se encuentra con la realidad, se pregunta, ¿por qué es tan difícil? ¿Y cómo supera esa dificultad? Eso constituye el núcleo más esencial de toda la vida. Lo va a encontrar usted de principio a fin en toda la vida. Genial. Profesor, con este curso que usted va a impartir de lengua y literatura, es donde vamos a aprender a tener un pensamiento crítico. Me imagino que es sumamente importante en estos tiempos. Pensamiento crítico, sí. Yo lo decía anteriormente. Hay que enseñar primero a las personas a pensar críticamente. Después, piensen críticamente desde donde quiera. Ah, ya tengo un pensamiento crítico. Ahora va a pensar críticamente desde la vida. Bien, puede hacerlo. Voy a hacer un pensamiento crítico desde la sociología. Bien, puede hágalo. Voy a hacer un pensamiento crítico desde la filosofía. Bien, puede hágalo. Pero primero aprenda a las pautas de un pensamiento crítico. No sé a qué cosa que usted quede restringido solo así. No, yo soy pensamiento crítico solo de la Biblia. ¿Y qué hay más allá? No sé qué habrá más allá. No. Expanda su horizonte, expanda su campo de división. Y apenas ser crítico en todas las facetas. ¿Por qué? Porque yo aún he visto que en esto de las ciencias bíblicas la gente sale siendo más dogmáticos que críticos. Esto es lo que dicen las ciencias bíblicas. Se acabó. Y usted ya cuestionó la propia concepción de las ciencias bíblicas. Porque a usted le dicen no, es que esto lo dijo el julano, el sultano, el académico. Y quedaron ahí las cosas. No, esto lo dijo julano. No, pues tiene que ser así. Y esto lo dice. No, yo estudio ciencias bíblicas. Y lo digo. No, no, ya cuestionó sus ciencias bíblicas. Se metió a criterio las mismas ciencias bíblicas. Las analizó, las criticó, las juzgó. Entonces usted no tiene un pensamiento crítico si ya se han hecho. Entonces volvió un dogmático. Un dogmático más. Pero lo que están haciendo es adoctrinándolo, pero no formándolo críticamente. Toda la razón. Salimos de un adoctrinamiento para caer en otro igual. Entonces vamos a debatirlo y a cuestionarlo todo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando el profesor, yo soy uno que no soy capaz de rayar un libro porque no soy capaz de rayar un libro. Y el profesor cuando nos entregaba un libro decía, rayen eso, refuten, dialoguen con el libro, discutan con el libro. Esa era la premisa de él en todo momento. Es nada, simplemente las no discutan. Bueno, ¿y él por qué dice eso? Y usted sí cree que él tenga la razón en lo que dice. Usted cree que porque él es el PHD en filosofía entonces ya quedó bien así porque lo dice el PHD en filosofía. A ver, ¿usted qué le puede refutar a la persona? Entonces él nos enseñó siempre a ser bastantes críticos en la manera de pensar, cuestionarlo, cuestionemos, cuestionemos, y sigamos cuestionando que era también lo que decía Ortega y Gasset, hay que aprender a cuestionar. A uno que le enseña hay que aprender a cuestionarlo a ver si formamos verdaderos pensadores crínicos. Gracias, profesor. Bueno, un poco tengo de eso. A mí me corrían de la iglesia por cuestionarlo todo. Le gané. Yo de 22 salí. 22, así que le llevo récord en eso, 22 por cuestionar las cosas, principalmente por cuestionar el abuso del dinero dentro de las iglesias. Fueron 22, entonces ya no me soportan en ninguna parte, entonces no bien me quedo cuyo de mi casa. Es usted una joya de profesor, así que esperamos ese curso, la difusión que este video pueda ser compartido por varios grupos, por todos los contactos que tenemos en común, para que haya muchos matriculados, es importante aprender literatura, aprender lengua, aprender a ser pensantes críticos. Y nos despedimos ahora, profe. Listo, por supuesto. Pues, invitamos a las personas, invitamos a las personas a las que se quieran formar en lo que es pensamiento crítico, en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía, en el mundo de todas las cosas que nos abren el pensamiento, ¿cierto? Se dice muchas veces que el conocimiento es dolor, pues sí, en parte sí, porque se cuestionan muchas cosas que cree solidamente. Así que, bueno, este va a ser el primer video de muchos, porque me imagino yo, profesor, a modo de idea, que usted tiene muchos artículos, muy buenos, unas joyas de artículos, pero la gente es muy perezosa, muchos, no todos, les da pereza leer. Sería buenísimo hacer unos videos cortos de todos esos artículos, para que la gente vaya impregnándose, empapándose de todo este conocimiento, pueda aprender mucho más allá de lo que ella sabe, y de buena manera, aprender correctamente. Pues bueno, sí, quedamos en el hecho de hacer unos, unos, unos clips, unos clips, algo cortos sobre diferentes cosas que se han enseñado, que he enseñado en la página, pero aquí hay algo que hay que destacar, y no es las cuestiones solo de mi parte, sino de la suya, Carlita. ¿Por qué? Porque usted ha sido una muy buena investigadora, usted ha sido una persona que ha aportado mucho al despertar y al entendimiento, del pensamiento crítico, lastimosamente a veces no se reconocen las cosas, porque hay que ser sinceros. La docencia es una labor hermosa, pero ingrata. Eso sí, cualquier profesor puede dar testimonio de eso. Es una labor hermosa, enseñar es hermoso, pero es ingrato por el reconocimiento que se da. Y yo creo que aquí, así haya muchos que no les guste, le debe mucho a usted. Ay, gracias. Le debe bastante a usted, Carlita. la deuda es de tú a tú. Muchas gracias, profesor. Gracias por eso. Nos despedimos de los amigos y seguimos usted y yo un ratito conversando. Claro, seguimos conversando, por supuesto, con ustedes a todos. Muy buena tarde en tierra, buena tarde todavía, algo soleada, pero ríos, pero buena tarde. Entonces, quedan invitados a todos y, pues bueno, de momento ustedes ya saben mi página, cualquier inquietud que tengo, cualquier pregunta, se la pueden hacer a Carlita o a mí por el personaje. Muchas gracias. 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 Gracias.